Para canciones del sur, para corridos del norte De Reynosa hasta Tijuana, nadie le teme a la muerte Y ahí traigo este corrido, va dedicado a un valiente Cayó en una emboscada, como han caído los grandes No le dieron tiempo a nada, fueron varios los cobardes A sangre fría en Manzalva, ha muerto Gúmbaro Vázquez Desde Penal de la Loma, un tiempo fue prisionero Tal vez por miedo y envidia, un soplón le puso el dedo Por miedo que le tenían, querían quitarlo del medio También los rinches tejanos, Agúmaro conocieron Las grandes bandas de narco, a su cabeza pusieron En dólares su buen precio, y a muerte lo sentenciaron En Reynosa lo mataron, por miedo dice la gente Y donde lo sepultaron, fue en la tumba de su padre A él también lo mataron, en una forma cobarde A los rinches del otro lado, cantando yo me los pito Ya mataron a Agúmaro, ya pueden dormir tranquilos Los rinches del otro lado, y todos sus enemigos Los rinches del otro lado, cantando yo me los pito A los rinches del otro lado, cantando yo me los pito